Paralelo a la sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Ginebra acoge el Festival de Cine Internacional sobre esta temática. Los artistas que resisten es el tema de este festival, seguido de un foro con presencia de testigos de las violaciones de los derechos humanos. Este año predominan películas y documentales consagrados esencialmente a la dramática situación de Siria, Mali, Pakistán y otros países en conflicto. La situación en América Central está presente en documentales que denuncian la violencia urbana, la corrupción, la criminalidad y los feminicidios. Gracias por ver el video.